Les presentamos las noticias de hoy jueves 24 de octubre Reportan colisión de tráileres y la muerte de un motorista en la ruta al pacífico Robial informa una colisión múltiple en el kilómetro 12.8 de la CA9 Sur en Villanueva causando una víctima mortal Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito PMT de Villanueva da a conocer la muerte de un motorista en la bajada de Villalobos Santos también comenta que un vehículo fue abandonado en la 51 calle y calzada Raúl Aguilar Batres con dirección al sur Motorista muere en el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico Socorristas consideran que el motorista murió a causa de un infarto porque no presentaba heridas Bomberos municipales informan que el tránsito es afectado en el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico con dirección a la ciudad de Guatemala La Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar Izabal Puerto Barrios comparten fotografías de la persona fallecida en el atentado Julio César Carpio de aproximadamente 31 años fallecido de varios impactos de bala Fue trasladado por bomberos voluntarios pero por las heridas de bala falleció al ingreso del Hospital Japón Guatemala Breves policiales en cuya dirección de Tikizate Escuintla fue detenido Jesbin de 29 años por orden de un juzgado de Izabal acusado del delito de casos especial de estafa En Mazagua Escuintla fue capturado Freddy de 34 años Presunto responsable de despojar de sus pertenencias a una persona a quien amenazaba con una pistola de gas comprimido Este sujeto en su intento de huir en una motocicleta derrapó por lo que fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial Además se constató que tiene un antecedente por extorsión En la zona 2 de Mazatenango, Xuchitepec que fue aprendido Gelsias de 28 años Un juzgado de ese departamento lo solicita por desobediencia Mientras que César de 45 años Alias ECO fue detenido en la zona 4 de Retaguleo En cumplimiento a una orden emitida por un juzgado de Guatemala por rebeldía Como resultado de un allanamiento en la aldea Astillero, Chiquimulilla, Santa Rosa Investigadores de la DEI capturaron a Cristóbal de 30 años Y le incautaron 77 municiones de distintos calibres Entre otros indicios que servirán para continuar con una investigación Policía de la SGAIA en la aldea Chocola, San Pablo, Jocopila, Xuchitepec Capturaron a Elmer de 26 años Por tener una bolsa con marihuana Y en la aldea San Miguel Morazán, el Tejachi Maltenango Fue detenido Mario de 23 años Sorprendido con un cuchillo con el cual presuntamente amenazó a una persona A quien despojó de 165 quetzales en un negocio de lugar Parlamento Europeo anuncia visita de una delegación a Guatemala La Unión Europea informa que la delegación estará en Guatemala del 28 al 30 de octubre Para evaluar los niveles de pobreza y las consecuencias del cambio climático La delegación de eurodiputados que visitará Guatemala Está conformada por cuatro españoles, una portuguesa y un austriaco Los seis diputados europeos tienen programadas reuniones con agencias de desarrollo Comunidades indígenas, funcionarios guatemaltecos y el Congreso Izabalense TV presentó las noticias de hoy jueves 24 de octubre Informó Orlando Ramírez para Itabalense TV y Radio Feilo